y ah acá tengo el equipo de trabajo que se va a encargar de analizar los llaveros y son mis alumnos del día de hoy acá lo voy a presentar los alumnos por primera vez tenemos a Dylan, tenemos a Nicole, tenemos a Fred y tenemos a Fred son los alumnos que van a estar en estos días con nosotros realizando diferentes videos en cuales vamos a estar montando simultáneamente a la página para que ustedes lo puedan ver no olviden suscribirte a la página, darle a la campanita para que te puedan llegar todos nuestros videos y estamos listos y vamos a trabajar cada uno tiene una impresión en sus humanos es una impresión de papel fotográfico adhesivo es una imagen la que vamos a utilizar, esta imagen después lo vamos a activar para protegerla de que no se nos dañe la imagen lo que vamos a utilizar son pedazos de madera, pedazos que nos han quedado en este trabajo igual vamos a pegar acá nuestra imagen y lo vamos a llevar a cada hora para cortarla primero vamos a proceder a cortar las imágenes, acá cada uno tiene una imagen vamos a cortarlas y después que las cortes las vamos a pegar acá en los pedazos de madera que les voy a ir pasando los pedazos de madera reciclables que nos han quedado de diferentes trabajos que ya les digo vamos a tomar esta por ejemplo, esta tiene un adhesivo de la pata atrás de la parte del cortográfico el cual vamos a retirar, una vez lo retiramos, vamos a ir pegándonos sobre la madera y ya lo van a hacer sobre la madera, así nos va a quedar pegada sobre la madera y después vamos a proceder a la caladura y en la caladura vamos a cortar por todo el contorno el cual nos va a quedar algo así, una vez nos queda así, después procedemos a pitarlo después que lo pichemos, lo vamos a recinar, después de recinar le vamos a colocar el raje y tendremos que haberlo así visto como este, ok? después vamos a ir a la caladora y después les demuestra como quedó ok, ya procedimos a pegar los objetivos en una madera, acá como les podemos mostrar que hemos dicho los objetivos pegados en una madera y después vamos a proceder ahora a cortar la caladora, que por seguridad lo voy a hacer yo me voy a encargar de cortar los objetivos en la caladora y después se van a encargar del resto de los objetos para medirlo ya ok, una caladora de banco después vamos a utilizar una cuchilla recta, una cuchilla número 5 acá lo tenemos instalada para poder proceder con el corte vamos a encender la caladora, la vamos a dejar en velocidad mínima ya que el corte va a llevar una curva y necesitamos que sea lejos ok, vamos a encenderla por seguridad la caladora se trabaja sin guantes ya que si lo trabajamos con guantes podemos, si nos puede caer el guantes ya que el corte va a quedar sin guantes, aquí se ve como va haciendo el corte, ve que va quedando un corte listo porque sabe que hacerlo en esto así va quedando nuestro corte, vamos a proceder a sacarle las cuchillitas que nos complica un poco ya que la cuchilla donde estamos trabajando es una cuchilla recta, no es una cuchilla espiral vamos a sacarla de la punta para terminarlo y después vamos a proceder al próximo paso que es pintarlo nuestro llavero va a quedar así listo, ya está cortado, corte limpio ahora lo que procede es con una lija, lijarlo, el cual lo van a hacer, cada uno va a lijar su llaverito como lo voy a explicar para que luego vamos a proceder a hacer el próximo paso cortado, la figurita, la podemos utilizar como lo tiene anteriormente como llavero le podemos poner el radio o simplemente la podemos utilizar para lápiz por ejemplo las cabecinas de los damengas, vamos a proceder a pintar las cámaras más sencillo como quedaron, así quedaron cada uno de sus llaveros y el cual vamos a proceder a poner el ojerraje y hacer limpio es la medida que es looo los lavado le demás para cortar los dorpos anak 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este también es resina, tiene resina, este no tiene todavía, pero básicamente así quedaría nuestro llaver que puede resinar. Vamos acá, para poder colocar el lápiz, voy a utilizar una bronca de 316 para hacer el hueco. Vamos a poner un poquito de goma, es goma de madera o goma normal. Vamos a introducir el lápiz, ya como les dije, después voy a usar un exacto, pegarlo acá, para que pueda ingresar uno. Usar bien el orificio, una vez ingrese en un orificio ya podemos tener nuestro lápiz a base de lápiz. Acá tenemos otros modelitos más de los otros participantes. Tenemos este terminado en resina. Y tenemos el de nuestro participante, Freire, que es un freezer. Acá lo pueden ver. Y tenemos los llaveritos terminados. Los llaveritos. Entonces este fue el trabajo de hoy. Miren como quedaron, que bonitos. Y chao, que estén bien, nos vemos, respídanse. Chao. Chao.